Es una iniciativa que busca fomentar las ventas navideñas con sorteos y beneficios para los clientes. Los niveles de ventas de todos los sectores comerciales y en particular de aquellos que se encuentran en estos corredores de las principales ciudades, como es el Paseo Aristóbulo, son los más afectados. Por eso, con la campaña Comprá en Santa Fe, Comprá cerca, la idea es acompañar con vouchers para órdenes de compras y con cajas navideñas con productos santafesinos a las entidades como el Paseo Aristóbulo, que acompañan a sus comercios asociados para afrontar lo que a veces es una revancha para los comercios, que es el mes de diciembre. El cliente habitual del paseo en los comercios de los corredores va a tener los cupones, se les va a dar por la compra la participación y bueno, cada paseo organiza en el día y de la manera que lo considere el sorteo para estas órdenes de compras y para la caja navideña. Esto es un acompañamiento y un complemento, por decirlo de alguna manera, que hacemos desde la provincia a las acciones claramente de promoción que ya cada centro comercial a cielo abierto está organizando con sorteos, con promociones y con otras acciones que también en los próximos días vamos a anunciar para fomentar el consumo en la provincia. Las actividades se irán desarrollando en los diferentes paseos comerciales de la ciudad en estos días previos a la Navidad. Normalmente las asociaciones tienen cada uno su forma de implementar el sistema de sorteo, ya lo vienen haciendo a lo largo de los años, así que cada uno va a explicar a sus asociados de la forma en que van a recibir los cupones, los clientes y obviamente el día del sorteo más que nada. Y seguramente vamos a trabajar mucho con redes, desde Aristóbulo nosotros nos manejamos mucho con las redes sociales, así que bueno, seguramente será por ese lado y bueno, vamos a esperar todas las acciones que prometieron acá que nos iban a traer para que nuestras avenidas se vean lindas y que podamos vender los comerciantes, tengamos una Navidad provechosa. ¡Gracias! ¡Gracias!